¿Estás parido? ¿Cómo? Ay, no, que odio que me prendan esa luz, Calacho. ¿Qué estás haciendo? Miren, ya ahí está. Miren cómo me presiona este hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque son las 2 de la mañana. Bebé, yo no puedo decir qué vamos a hacer aquí. Sí. Ok, sí, sí. Bueno, en este momento se hacen mis maletas porque nos vamos a un destino que todavía no les quiero compartir. No les voy a decir a dónde nos vamos a ir. Pero nos vamos y de hecho vamos a agarrar carretera a esta hora. O sea, yo me quiero morir. ¿Qué hora son? Son las 12 de la noche. Y de este señorito es el que va a manejar. Si algo pasa, ay no, bebé, no, no, no. Ay, qué emoción. Calachito siempre huele bien y siempre está bien bañado. Me encanta. Bueno, nos vamos. ¿Qué? Ah, no, perdón. Me voy a llevar la cama. No, me voy a olvidar, María. Bueno, escúchame, todo lo que yo tengo en la puta vida de verdad es para mi madre. Si yo me muero en este viaje porque vamos a agarrar no sé cuántas horas de carretera, en realidad es peligroso y tengo que pensar lo peor. Yo necesito una persona que le dé todo lo que yo tengo y que vengo todo absolutamente para mi madre y para mi abuela porque esa gente no tiene ni cómo vivir y yo soy su sustento, literalmente. Entonces, si yo me muero, se mueren ellos también. Por lo tanto, por lo menos, sabes que se vende el carro, se le da la plata a ellas. Todo esto es muy dramático, el perdón. O sea, qué pena grabar este momento. Pero es la realidad. Si algo pasa, todo para mi mamá. Todo. Mis cuentas bancarias, toda verga, mi mamá. Gracias a la herencia. Listo. Queda documentado, que si vos nos morimos también nadie va a salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos metiendo las vainas aquí en la camioneta. ¿A dónde vamos? Márico, Calacho es terrible, vale. O sea, él de pronto dice, voy a grabar y el tipo empieza a grabar y yo aquí así que... Hola. Esa pesa, ah. Calacho, ¿cuándo te vas a quitar el bendito tapabocas? No, grabó buenísimo. Bárbara, como productora videovisual, se muere de hambre. No, pero claro, miren, miren. Haciendo twerk, buenísima. Pero... Yo bailo, yo no grabo. Dale, dale. Muy bien. Una de las mañanas, dale. Esa es mi amiga. Ahora, te voy haciendo twerk. Tres, dos, uno, acción. Buenos días. Estamos en Bogotá. ¿Cómo les parece? Ocho horas en carretera. ¿Por qué no grabaste ese bicho? Bueno, escúchenme. Estamos en Bogotá. ¿Cómo les parece ese chisme tan increíble? Nos vinimos en mi camionetita hasta acá. Calachito manejó todo el camino. Estamos muy bien. Venimos a dar una sorpresa a alguien. Y también, bueno, a trabajar mucho. No tengo más nada que eso. A dormir. Quiero dormir. Vamos en este momento en camino al hotel. Ya llegamos al hotel. Por ahí están nuestras maletas. Miren por acá. Y ya nos vamos a ir a la habitación. Así que les voy a hacer un room tour de mi habitación y la habitación de los muchachos. Bienvenidos a mi habitación. Bueno, por acá tenemos el área del estudio webcam, donde haré todo mi contenido para OnlyFans. Por acá tenemos la sala de estar y de juntas para el creador de OnlyFans y su equipo. Minibar para tomar unos tragos con el creador de OnlyFans y su equipo. Y mi bar es muy sexy. Me encanta el trono. Muy aburrido a cargos. Sin nada más que decir, plánquense que quiero dormir. No les voy a decir que todavía estoy donde estoy, porque sí les voy a decir que estoy con esta combi. Síganme en Instagram. Estoy viendo si se puede notar en alguna parte que estoy en Bogotá. Mire, yo les voy a explicar la situación. ¿Se acuerdan de Seba? Seba es el que estuvo saliendo en todos mis videos últimamente. De verdad que Seba Farán es muy importante. Y él está aquí en Bogotá. Entonces me parece como interesante darle la sorpresa de que estoy aquí. O sea, realmente vine a darle la sorpresa a Sebastián de que estoy aquí. Entonces, bueno, nos inventamos toda una película Antonieta y yo. Antonieta, explica la situación. Bueno, resulta que yo tengo una prima acá que me va a entregar unos collares. Marian se va a ver con él en Cartagena o en Barranquilla. Entonces yo le dije a él que por favor recibiera esa cajita y que se la entregara a Marian para hacérmela llegar a mí a Medellín. Se la creyó toda. O sea, supuestamente le va a llegar una vaina a donde él está. Ya. Y él se lo tiene que entregar a Antonieta. Entonces, un mierdero. El punto es que él creo que no se espera. No, no se lo espera. Yo no sé. Yo no sé porque yo le estuve diciendo que yo tenía ganas de venirme. Entonces, capaz y no se sorprende. No, no creo que se lo espera. No sé si ustedes que vayan a soltar. Sí se va a soltar. Sí se va a soltar porque él no se lo espera. No se lo espera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Acompáñennos en esta travesía. El último que estaba hablando con él. Ay, marico. ¿Qué? Y le paso la foto contigo y tú tienes el suéter y me dijo, y Calacho tiene frío. En Cartagena. Se supone que estamos en Cartagena. En la pieza. ¿Estás haciendo frío? ¿En serio? Sí, exacto. ¿Qué? ¿En el hotel? ¿Cómo así? Soluciones, soluciones. El hotel está demasiado frío. Envíate. Hola. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Bien, bebé. ¿Qué más? ¿Qué haces? Todavía no has empezado a grabar. En el baño. Pues yo voy al baño. Sí, pero ya estábamos organizando todo y ya casi terminamos. Yo voy a salir apenas ahorita a almorzar. Te quería llamar para avisarte de eso, que ya me iba a salir. Ah, bueno, amor. ¿Y qué van a hacer más tarde? Ni idea. O sea, creo que voy a hacer lo que te dije de la publicidad. Como que voy al sitio, hablar ahí con los dueños. Y ya después me imagino que nos devolvemos al hotel o comemos, cenamos en alguna parte. Ah, yo hoy en la noche estarán a dar una vueltica por ahí, mi mamá. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, amor, qué rico. Yo estoy esperando, además, las de los zapatos también para la publicidad y ya. Bien. ¿Y tú qué planes tienes para hoy? Amor, pues acá supuestamente el dueño está organizando una fiesta para hoy en la noche. Entonces, pues, nos tomaremos algo porque yo viajo por ahí a las 3 de la mañana o mañana de la madrugada. No, no sé. Bueno, bebé, entonces si quieres te dejo, ir a pasar a ver eso, o sea, como estabas, y nada, llamarte un ratito. Bueno, mi amor, yo te llamo más tardecito cuando estén. Dale, chao. Un besito, chao. No entiendo, maricas, él se va. O sea, él se va. O sea, él se va. No creo que, o sea. O sea, él se va. Yo creo que él se va. Yo me di un viaje de 8 horas y él se va. Mero viaje. Ya increíble. Increíble. Increíble viaje. Lo dormí, hice todo. Exactamente. Claro que no, me dormí. Dos horas. Sí, pero increíble. De 8. Bueno, vamos a ver qué. Ay, bueno, ya vámonos, vámonos. Vámonos, Pepe. ¿Qué es la risa? Bueno, resulta que Pepe cumplió años. Entonces tenemos un amigo en común que se llama Frank. Y él le hacía mucha ilusión llevarle a las perras. Entonces Frank me habló porque me hizo un favor de buscarlas en el colegio porque yo estoy de viaje ahorita. Y Frank me dijo, Mariana, ¿me permites agarrar las perras y llevárselas a Pepe? Porque estaba cumpliendo años. Entonces llevarlas a las perras con un globo, una cosa, para ver la reacción de Pepe y la reacción de las perras. Aquí ya vieron a Pepe, no lo reconocieron. Los perfumes no reconocieron a Pepe. Pero porque, pero. Vergación, vergación, no se cosen a la gente. Le dije a Vanessa que me contara el chisme bien porque ya era la que tenía las perras. Por favor, Vanessa, haz tu debut. Mi cara era la siguiente. Las perras. Pepe. Acto seguido a las perras. O sea, nunca supieron quién era él en serio. Al rato. O sea, yo le dije como que coño, agarra mía, paseala, haz algo. ¿Estás viendo, no? El maltrato animal que yo llevo aquí. Paseala, sobala, besala, amala, haz algo. A ver si te reconoce. Luna no lo reconoció un coño. Después, la coña de abusadora se fue con él hasta el apartamento arriba porque ella es así. Qué lanza. Le gustó eso. Ella es puta. Y después la otra mía estresada porque la hermana se le había ido con quién sabe quién. Se le había dejado a la niña sola abajo, destruida. Ay, Marica, qué fuerte, de verdad. Pero se portaron bien dentro de lo que cabe. Ok, ok, bueno, muchas gracias por la información. Bueno, ya estoy aquí. La verdad yo no sé si se lo espero, estoy así ocultándome porque me da miedo que me vea, vale. Pero bueno, este, ya estamos abajo, donde él está. No sé cuál vaya a ser su reacción. La llave es buena porque viajamos mucho tiempo. Epa, sí, pero estoy un poco nerviosa, la verdad. Vamos a ver. Calachito, haz tu magia, tienes que grabarlo todo. Palachito, haz tu magia. ¿Cómo van todos ustedes? ¡Hola! Estaba de fiesta, no mentiras, calachito, dímelo. ¡Hola, baby! ¿Ustedes qué? Yo sí lo supuse. ¡Ah! ¿Cómo así? Calachito con buzo. ¡Ay, el frío del hotel! No mentiras. Vi, te dije. No, yo creí que si estaban incapacitos. ¡Claro! ¡No! ¡No lo puedo creer! Bueno, chao. ¡Ay! ¡Qué bueno, chao! Tengo el corazón. ¡Mira! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Miren, les cuento que cuando yo viajo, soy un poco peligrosa, porque me antojo de todas la vainas, entonces no me controlo. Me acabo de hacer una compra que, o sea, miren el culo. Yo me quiero morir. Llené un poquito más mi pizzerita. Estoy contenta. Y aquí hay un poco de vainas, un poco de tiendas que no están en Medellín. Dios mío, agárrenme, agárrenme que me quedo pobre. No. 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 Miren, ando en un centro comercial y esta niña hermosa me vino a conocer, ¿qué hiciste para poder verme? Yo estaba en Unilogo, o sea, nosotros comenzaría a quedar como 15 minutos y yo empecé a ver tus historias y vi que ibas entrando por el centro comercial y yo dije, va, o sea, me voy a mover y parqué la vida y entonces ahorita estaba viendo el Instagram de Barbellito Sofía Y la Ipandora, y yo dije, sale Ipandora, estaba aquí arriba comprando en Crepes la matiada y vale, pasé por acá Ay, mi amor, gracias por venir, un placer conocerte Vamos a comer en este momento, decidí comprar unos taquitos, les muestro mis taquitos, Coca-Cola, porque ante todo no hago dieta Muchos se preguntarán, ¿cómo me como los tacos? Con pollo, lechuga, pico de gallo y guacamole, ya Eso es todo No, 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 no No, no, no I'm loving you too I'm not gonna stay Gotta be alone Let's talk Meet me at the afternoon Let's go Let's go What did you buy? Thank you Thank you Thank you Thank you I know you wanna try Give me that space I know you wanna Find another reason I know you wanna Lie Making me stay But let's talk Are you at the afternoon? Top de las cosas mas tiernas que ha hecho Tuntun ¿Qué? No puedo creer que Tuntun se haya quitado el saco para dárselo a Marian Está en el top 3 de las cosas mas tiernas que ha hecho Tuntun En la vida Definitivamente está enamorado Sí, sí, yo lo veo perdidamente enamorado Y la verdad nos lo perdimos La verdad nos preocupa Bueno, la verdad es que el día de hoy me pareció bien interesante Estoy en Bogotá, estoy con mis amigos Vine también por una persona que en este momento es muy especial Y, no sé, vamos a ver qué pasa, qué fluye Ahorita me voy a ir a una tienda de ropa La verdad siento que este vlog está demasiado largo Quiero saber cuánto les gustaría que duraran los vlogs Para yo poder tomar una decisión de cuánto tiempo grabo, qué hago Si me grabo hasta la noche La vaina es que si grabo hasta muy tarde Luego no puedo subir los vlogs temprano Y ustedes no lo van a poder ver igual En fin, no quiero hablar más Vamos a ver qué fluye Y nos vemos mañana Chau! 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 Chau!